pepino y limón el secreto para mantener un rostro bellísimo sí y te voy a enseñar cómo puedes prepararlo para que tu rostro no tenga manchas y se vea bastante lindo aquí tengo lo que es tres cuartos de un pepino sí así es tres cuartos de un pepino que voy a cortar en trocitos porque este es uno de los ingredientes estrellas de esta receta el pepino es magnífico para tratar las manchas de la piel por su gran cantidad de antioxidantes que son bastante bueno picamos en cuadritos luego de esto vamos a picar lo que es un manojo de cilantro culantro también si no tienes cilantro puedes utilizar perejil pero sé que en muchos países se le dice de otra forma así que es bueno que comentes cómo se le llama en tu país a este importante ingrediente que estamos utilizando en la receta del día de hoy para tratar las manchas este al igual que pepino es excelente para las manchas en la piel ahora vamos a integrar el culantro o el cilantro con nuestro pepino luego de esto estaremos utilizando un limón el limón también ayudará a tratar el ph de tu piel y por supuesto a tratar las manchas es uno de sus beneficios más importantes vamos a exprimir un limón para después decirte cómo vamos a proceder con esta receta pero si no antes de agregar un chorrito bastante generoso de aceite de oliva extra virgen y esto llevamos al triturador y vamos a triturar bastante bien hasta que los componentes estén integrados el uno con el otro ahora vamos a colar nuestra mezcla acá en este recipiente y luego de colar nuestra mezcla en este recipiente en otro recipiente más vamos a agregar lo que serán tres cucharadas generosas de nuestro licuado una 2 y tres cucharadas ahora vamos a estar incorporando también lo que es el de aloe vera si tienes de la planta pues mucho mejor vamos a incorporar tres cucharadas de gel de aloe vera esto vamos a estar mezclándolo hasta que se haya diluido el gel del aloe vera no sin antes que me comentes de qué país miras este hermoso vídeo bueno esto lo vamos a envasar si acá en este recipiente y esto lo estaremos aplicando en nuestra piel todos los días antes de acostarnos por lo menos 30 minutos en caso de puedes dormir con esta mezcla toda la noche y verás como tu piel irá recuperando su matiz original con lo que es el limón y el pepino recuerda que debes de mandarlo a todos tus amigas no 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 Gracias.